Hola a todos. Desde el Centro de Salud de Moratalla nos dirigimos a la población del municipio. Nos enfrentamos a la evolución de la pandemia del coronavirus. En los próximos días es probable que la situación empeore. Solo asegurando que todos os quedéis en vuestra casa, saliendo solo a lo imprescindible, sin realizar visitas, menos aún, a nuestros ancianos, respetando las normas de higiene y distancia social y las recomendaciones de las autoridades locales, seremos capaces de frenar los efectos del virus en nuestra población. Agradecemos enormemente el comportamiento ejemplar de la población de Moratalla y sus pedanías y os pedimos extremar las medidas de precaución recomendadas y no abandonarlas hasta que finalice la alerta sanitaria. No podemos bajar la guardia. Las recomendaciones son lavado frecuente de manos con agua y jabón, extremar la limpieza de la casa, principalmente baños, comedor y cocinas, puertas y manivelas, desinfectando con agua y lejía. Si sale de casa, lávese las manos al salir y al volver y mantenga siempre la distancia de dos metros con cualquier otra persona. Si se le ha recomendado aislamiento o hay algún posible caso en su casa, nadie de esta familia puede salir bajo ningún concepto. Gestione las necesidades básicas con algún otro familiar con el que no conviva o si esto no es posible, utilice el teléfono de protección civil. Si tenemos que acudir a su casa por motivos de salud, siga escrupulosamente las indicaciones que le proporcionaremos. Ánimo a todos y os lanzamos un reto. Consigamos que Morataya sea la población donde menos ataque el coronavirus. Solo se conseguirá con vuestra ayuda.